Amigos de San Juan TV, una vez más el Padre Pancho con ustedes. En este mes de mayo estamos viendo el valor de la voluntad. Todos tenemos voluntad. Es una de las facultades básicas que nos distingue de los animales. La inteligencia y la voluntad libre. Pero el valor de la voluntad, la fuerza de la voluntad no es algo innato. Es algo que tenemos que ir desarrollando, entrenando, acrecentando. Y en lo cual puede tener sus equivocaciones. Una cosa es que yo sea capaz de tomar mis decisiones. Y otra cosa es que mis decisiones sean las correctas. Las que están dirigidas por mi razón o por mi fe. Las que van a ir en beneficio de una buena convivencia con los demás. Y de un recto progreso. Porque es cierto que yo puedo ser libre para elegir algo que pueda dañarme, que pueda dañar a los demás. Y que pueda aún persistir tenazmente en aquello que es equivocado por aquel libre albedrío. Pero entonces, sí, tengo una voluntad, una voluntad libre. Pero me faltó que esa voluntad sea un valor. Es decir, un bien que es además valioso, apreciable para mí. Y que va a producir también un bien. Y es lo que se trata. Sin fuerza de voluntad, no hay los otros valores. Todo desarrollo de un valor va a estar necesitando de esas decisiones. Ese esfuerzo a largo plazo. Ese entrenamiento para, aun cuando he decidido equivocadamente, el poder reconocerlo, dar marcha atrás y encontrar los medios para salir adelante. Cuánta informalidad se da en los trabajos. Que las personas llegan tarde. No cumplen para entregar el trabajo el día en que quedaron. Que andan pidiendo una prórroga. Que se andan haciendo los desaparecidos para que no los estén buscando, a no poderlos exigir. Inventar mil pretextos para las demás cosas. Porque a lo mejor estamos acostumbrados a que si algo nos gusta, lo hacemos. Y si no nos gusta, lo vamos dejando para después. Si algo nos va a traer más esfuerzo, entonces buscamos algún pretexto para poderlo evadir. Y que solamente vamos a tomar lo que viene llegando y seguimos improvisando. Pues entonces nos está faltando mucho esta fuerza de voluntad. Que necesitamos lo primero, promonernos a ver qué tal está mi voluntad. Para lo que implica para mí deber. Estoy pronto también. Que tengo deberes familiares. Tengo deberes religiosos. Tengo deberes escolares. Tengo deberes laborales. Tengo deberes civiles. ¿Qué tanto cumplo con esos deberes? ¿Qué tanto me motivo para poderlos cumplir? ¿Hasta dónde no ando dejando hasta el último día para no tener alguna multa, algún recargo? ¿O hasta dónde desde con tiempo voy ahorrando? ¿Hasta dónde preveo todo aquello que yo tenga que hacer a fin de que no me sorprenda? ¿Y hasta dónde trato de ser cumplido en aquellas promesas que yo hago? Si en todas estas hubiera contestado muchísimo que no, bueno, es que necesito desarrollarme más en este valor que se llama voluntad. Porque si nosotros no dirigimos nuestra propia vida, tengamos en cuenta que otros la van a dirigir. Y posiblemente sean los que están manejando los poderosos medios de comunicación, los grandes capitales de la tierra. Que necesitamos, por lo tanto, esa fuerza de voluntad para decir, no, yo quiero tomar mis propias determinaciones y ser aquel que lleva realmente las riendas de mi vida. Entonces puedo decir, yo me responsabilizo, respondo de las decisiones que tomé sin estar echando culpa a otros. Creer en brujerías y que otros son los que me están manejando la vida, pues es lo mismo. Me falta mucha fuerza de voluntad para poder decir, no, yo soy el responsable de mi vida. O sea, de si acepto o no acepto las malas voluntades que otros puedan tener hacia mí. Porque yo soy el que voy a aceptar o no aceptar lo que de mi vida se quiera hacer. Esto teniendo en cuenta el proyecto de Dios. Muy bien amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima. ¡Gracias!